¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. ¡Floppy! Quédate aquí esperándome. No te muevas. Voy a salvar el mundo. ¡Vuelvo enseguida! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han hizo así el Gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos pingaos! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súper Turbonación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Fuego con todos! ¡Los Gatitos Superhéroes! ¡Dominaremos el mundo! ¡Nadie los puede parar! ¡Buah! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar! ¡Gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes Gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Gatitos! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Menudos pingados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Buah! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy el dios gatito! ¡Juego con todo! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Buah! ¡Super turbo velocidad! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Super turbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡No pueden conmigo! ¡Sí! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se dice así en acitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Super turbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios gatito! ¡Juego con todo! ¡Los gatitos superhéroes! ¡Dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Buah! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Cierpas! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súper poderes! ¡Menú los peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Ponemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo más! ¡Guau! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy el dios gatito! ¡Puedo con todos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Buah! ¡Súper turbo! ¡Ven al final! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Súper turbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han ido así gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No! ¡Menudos piñados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súper turbo en acción! ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito. Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!